Muy buenas, aquí Universalis con las noticias frikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Los viernes son para los estrenos y para mí lo más destacado de hoy en streaming son El Cuerpo en Llamas en Netflix, The Changeling en Apple TV+, Amigos Pasajeros 2 en Disney+, Los Artistas, Los Primeros Trazos en Prime Video y ya de regalo la peli Prisioneros en HBO Max, por si no la visteis en su día. Ya en cines, Terror con la Monja 2 y de momento, solo en Japón, City Hunter Angel Dust. En cómics, José Andrés ha escrito junto a Steve Orlando una novela gráfica centrada en los orígenes de su World Central Kitchen y que cuenta con dibujos a Alberto Ponticelli y se lanzará el 8 de noviembre. Ya que hablo de cómics, la Comic Pop-Up de Madrid que se celebrará entre el 3 y el 5 de noviembre ha anunciado, y ojo porque aquí también voy a decir nombres mal, a Juan Ferreira, Nico Herington, Gemma Over y Elizabeth Karin. En trailers os dejo en comentarios el primero de, bueno, uno nuevo en realidad del reboot de Spy Kids Armageddon con estreno el 22 de septiembre en Netflix, el de la serie de animación Castlevania Nocturne cuya llegada a Netflix será el 29 de septiembre, el de The Burial, drama judicial con Jamie Foxx y Tommy Lee Jones que se estrenará en Prime Video el 13 de octubre, también el 13 de octubre pero en Disney Plus se estrenará Pesadillas, la adaptación a serie de los libros de Errol Stein que seguro que todos habéis leído cuando eréis pequeños, otro tráiler o más bien promo de la temporada 7 de Rick y Morty cuyo estreno será el HBO Max el 16 de octubre, el de Romancero, serie de terror española que se estrenará en Prime Video el 3 de noviembre, el primero de A Murder at the End of the World cuyos estrenos serán FX el 14 de noviembre, el de la peli de terror Black Friday dirigida por Ellie Roth y que se estrenarán cines en noviembre, todavía sin fecha concreta, el enésimo spin-off de Yellowstone, Low Man Bass Riffs, también tiene tráiler y debutará en Paramount Plus el 5 de noviembre, y termino con un adelanto de la temporada 7 de Totally Spice que llegará en 2024 y hasta aquí todo, que tengáis buen fin de semana y nos vemos.